Música Música ¿Qué es la balonso? Si ojala del piso, mientras no se caigan se desembarran No importa la calz Música El piso es fácil Música bien gordo no saldí lo habría que hacer debería haber abrido al otro lado estamos en laima estamos en zafá vamos, todo de ahí bien, bien, bien no, 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 no. No estuvo bien En Tommy ¿Para la cantidad? ¿Para la cantidad que le puso Tommy? ¿Lo viste? Ahí va la ganderina Riquísimo Juanito La Liga La Liga Lo viste La Liga La Liga El chias va te aner Aïssa Voica ¡Sol! ¡Felipe, Felipe! ¡Felipe, Felipe! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Súbile! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fuera! 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 ¡Dale! 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 ¡Apollo ahora! ¡Dale! 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 ¡No, no, no! ¡Date, gole! ¡No, no! ¡Oh, va! Yo tengo una esperanza, ¿eh? ¡No, son tienes ringes, mamá! ¿Dónde te marchaste? ¡Empañado! ¡ touching! ¡Pu 재, �ud exhaustion! ¡Infruttando! ¡ después de ahí, devolvete! ¡ пуét Arguas. ¡Dé, árabe. ¡Dale, jugá! ¡Jugá! ¡Jugá! ¡No, no sabía que era bueno! ¡Jugá! 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 depende de para el que nos quise ganar dale gordo dale muy bueno dale 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 partida larga no, no, al final, estas jugando al piso hay que comprarse si hay que comprarse si hay que comprarse si hay que comprarse, hay que comprar a tarde porque juega a las 8 y la andes más no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no dale mate bien, limpiale, limpiale si, pali si, dobi, si, dobi, dale, dale pasalo, pasalo ahi, dale cojo los vidrios dale santi bien, bien, bien vamos ahora, dale, 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 Pacho dale no no Papi me la pasala desde el bandera jajajaja dale, Pacho dame, D ум hay que ir ah 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 y la gote ah 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 Seguiro, seguiro, seguiro Tomarse ¡Vol! 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 ¡Que salga, que salga! Tanto, tanto, tanto NICO! Dale, boludo Porque los chicos lo trajeron como para jugar con esa y no le dieron bola ¡Dale, Diego! ¡Dale, Diego! Dale, Pacho ¡Bien, Pacho! ¡Bien! 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 ¡Estamos ahondados de la toalla! ¡Sino, Tino! ¿Li Napotero ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Arriba, marcha, arriba! ¡Bien, Pedro! ¡¡Icranquil연! ¡Nacho, Nacho! ¡¡¡Ahhh!! ¡Viva! 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 Uoh, no ¡Eeeeh! ¡A fondo! ¡A fondo! ¡Arriba! ¡Sigaite! ¡Bien! ¡Sí faría! ¡Sí faría! ¡Sí faría! ¡Bien Baile! ¡Buena, Pancho! ¡Dip! ¡Uno! ¡Dip! ¡Bien! El colo te escucho? No, fanteado, fanteado Vamo negro Por algo aquí Hijo de puta boludo Que salado Que salado Viva conmigo Que estudiaste amigo Ciencia Económica, pero vivía con otro flaco en un departamento Y el otro estudiaba medicina Y tenía los rubieris Y yo me fascinaba Estuve como 20 minutos No prendía Claro, era como mi Uy, cambié el cargador Se me rompió el pie Un poco el piqué En la pantalla Si, established 우리 Ferry 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 No, no, no... Yo no puedo creer ¿No es Faria? No, no, no... ¿Pero grito cuando lo pasó? No sé, me dijeron... Mierda, tengones jodido ¡Mierda! 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 ¡Socro, Pep! ¡Gun más, seis! ¡Mierda, Pep! ¡ение quichletaria! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vale, Faria! ¡Vale, Faria! ¡Vale, Faria! ¡Pasalo, pasalo! ¡Vale, Faria! ¡Vale, Faria! ¡Luca! 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 ¡Ah, no! El que lo volteó... ¡Luca! ¡No! No, 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 lo taxidó Luca. Lo peoró Luca. ¡Luca! ¡Ah! Hay uno que va a chover ahí. ¡Aaah! Es genialísimo, brú. Sí. No, son 60. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Ya, 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 ya ¡Dale, dale, Nacho! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Arriba! ¡Abrite, Luka! ¡Cubá, cubá! ¡Bien! ¡Abrite, Luka! ¡Bien partido! ¡Bien partido! ¡Bien partido!